Pangea Pangea fue el supercontinente que existió hace 300 millones de años, que agrupaba la mayor parte de la tierra del planeta. Pero hace unos 200 millones de años, Pangea comenzó a fracturarse y disregarse, hasta alcanzar la situación actual de los continentes. En un proceso que aún continúa, se cree que su aspecto original fue en forma de C, distribuida a través del ecuador, donde los animales terrestres habrían podido emigrar libremente de un extremo a otro. La primera fase de su desintegración comenzó al principio del período Jurásico, cuando se produjo una grieta que separó Norteamérica de África, formando el Océano Atlántico. La fase más importante de la desintegración de Pangea comenzó hace 140 millones de años, cuando el supercontinente Gondwana se dividió en cuatro continentes más pequeños, África, Sudamérica, India y Antártida Australia, según los estudios geológicos. Dentro de 250 millones de años, todos los continentes de la Tierra se volverán a juntar en un único supercontinente, rodeado de un océano global.